Muy bien, veamos el siguiente ejercicio a continuación, donde nos dice Si el flujo de inversión está dado por la siguiente ecuación IT igual a 20T elevado a la 3 séptimos y la acumulación inicial de bienes de capital a T igual a 0 es 25 determine la función que represente al capital K Muy bien, nos está pidiendo entonces calcular la función de capital a partir del flujo de inversión Bueno, entonces diremos, profesor, vamos a hacer la resolución de este problemita Bueno, datos iniciales que nos dan acá son los siguientes Nos dice que cuando T es igual a 0 el capital vale 25 Para T igual a 0, entonces lo que se va a cumplir acá es que el capital K es igual a 25 Perfecto, pero ahora, la función de capital Recuerda que está basado en función al integral del flujo de inversión Hay una ecuación que nos dice que la función de capital será igual a quien, profesor? A la integral indefinida de quien, profesor? De flujo de inversión neta, diferencial neta Esta sería entonces la forma de calcular la función de capital Ahora, diremos entonces, profesor, la función de capital será igual a... En este caso, la función que estamos viendo sería la que está acá O sea, profesor, sería la integral de 20T a la 3 séptimos diferencial de T Y entonces el proceso consiste en integrar esa parte Vamos a integrar entonces esa función Para lo cual tú ya sabes que... Bueno... La función capital va a ser igual a... Porque la integral de esta función sería 20T elevado a la... Bueno, cuando integramos esto de acá Este se agrega en una unidad Sería 3 séptimos más 1 O sea, 10 séptimos Y se divide entre esa cantidad O sea, entre 10 séptimos Más una constante Más una constante Claro Ahora, pero el problema dice que las condiciones iniciales Cuando T es igual a 0, K vale 25 O sea, que K vale 25 Cuando este T vale 0 Si T vale 0 todo Se va Porque 0 por cualquier número Y mientras que cualquier número te da 0 O sea, eso quiere decir que la constante vale 25 Motivo por el cual diremos entonces Que la función de capital Con respecto al tiempo Será igual a este cociente Que te sale 14T Elevado a la 10 séptimos Más una constante Que vale 25 Y déjame decirte que esta sería la respuesta De mi problemita Claro que sí Recontra facilísimo Y sencillo como debe ser Así de fácil Se resolvió ese problema Por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!